Música Doblamos una cuchara completamente La partimos Venga pa' acá usted Tengo aquí una pelotita Pelotita Espuma fiel La pongo acá Pasó al bolsillo Rápido pasó al bolsillo Cierre duro Tiene la bolsita y no la hagas escapar Yo siempre trabajo con due bolas Yo siempre trabajo con dos Una bola, una acá La pongo lentamente aquí Algo así Siento algo Siento algo A ver, ya pasó No, 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 no Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.